Últimamente a las televisoras les da por dejar inconclusos los finales de telenovela. Aquí 10 telenovelas que no tuvieron un final convencional y nos dejaron con muchas dudas. La candidata, telenovela de Giselle González en Televisa. La protagonista Silvia Navarro se queda como presidenta de México y justo cuando termine la telenovela habrá un atentado contra su vida. Y ahí nos dejaron en suspenso. Mujeres de Negro, serie de televisión mexicana producida por Carlos Moreno para Televisa, protagonizada por Mayrin Villanueva, Jimena Herrera y Alejandra Barros. La última escena también nos deja en suspenso, también por un atentado contra la vida de las mujeres de negro. La doble vida de Estela Carrillo, telenovela producida en Televisa por Rocio Campo y que la protagonista Ariadne Díaz, al lado de David Cepeda, en la escena final se queda con una cara de impacto al ver llegar a alguien. Todos suponemos que es la verdadera Estela, Sara Corrales. La piloto. Esta serie de televisión protagonizada por Livia Brito también quedó en suspenso, pero ya viene una segunda temporada. Mi marido tiene familia. Telenovela de Juan Osorio en Televisa finaliza con la muerte del personaje de Silvia Pinal. Habrá una segunda temporada en 2018. Nada personal. También quedaron muchas dudas de la telenovela producida por Azteca y protagonizada por Margarita Muñoz y Juan Soler, a quien están esperando que regrese de Televisa. Rosario Tijeras. Telenovela mexicana producida por TV Azteca. Viene una segunda temporada a pesar de que la original no la tenía. La doña. Una telenovela de Telemundo protagonizada por Araceli Arámbula. La protagonista huye del país y quedan impunes todos sus delitos. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de estas historias te gustaría ver una segunda parte? Momento de dejar tu comentario. Suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!